Antes de subir al cielo, Cristo les dio una misión a sus seguidores, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Desde entonces han pasado más de 2.000 años, y aún hoy muchos cristianos se esfuerzan para llevar ese mensaje de buenas nuevas a sus amigos, vecinos y hasta a desconocidos. Pero ir por todo el mundo es una tarea desafiante, exige personas dispuestas y recursos, y el diezmo que se le devuelve a Dios es utilizado justamente para ese propósito, sustentar a quienes dedican sus vidas a ser nuevos discípulos. Con ese recurso, la Iglesia mantiene a pastores, evangelistas, produce estudios bíblicos y contenidos que hablan directamente al corazón de las personas. La Biblia es clara en relación a la importancia de devolver el diezmo, Además de beneficiar a más personas para que conozcan a Cristo, la décima parte de los ingresos es un reconocimiento personal a la autoridad y la dependencia de Dios. Al obedecer a su pedido, participamos de la misión de salvar a otras personas, y ese también es un acto de adoración. Sin mencionar que estos recursos no se usan solamente en una determinada región. Lo que se recibe en Australia, por ejemplo, beneficia a quien vive en Rusia. Por su parte, las ofrendas demuestran nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él nos da, y están destinadas a las cosas que no se pueden emplear en el diezmo. Ese es el caso de los gastos de una iglesia local, como las cuentas de agua, luz, mantenimiento y proyectos de construcción. Por eso, utilizar recursos para que otras personas conozcan a Cristo es también una manera de adorarlo. Aunque usted no pueda viajar alrededor del mundo con lo que tiene, puede cumplir la misión del Maestro. IT